¡Suscríbete! 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 ¿Algún mensaje que le quieras brindar a todos esos niños que están disfrutando de toda esta bonita lucha? ¿Qué mensaje les das? Ahorita que estamos en plena pandemia, el día de hoy tuve que quitarme el cubrebocas, pero en unos momentos más me lo voy a colocar para tener sana distancia y sobre todo precaución para cuidarnos todos. Claro, para que esto no vuelva para atrás, ¿no? Cuidarnos todos al 100% y en general los niños que estudien, que dicen muchas ganas al estudio, si quieren entrenarse, ser luchadores, no ser futbolistas, que no abandonen su sueño, que se alejen de las drogas, de las malas amistades y sobre todo una cosa bien importante, que no dejen de ser niños, ¿no? En el final y en el final están sus niñez, su infancia y que todo el tiempo sean niños, a pesar de la tecnología, de las pandemias, de lo que sea, siempre deben ser niños. ¿Cuántos años tiene The Pijín Junior? ¿Cuántos años tiene de trayectoria luchísima? Ya siempre llevamos 19 años de trayectoria. 19 años de trayectoria y nos puedes compartir para toda la gente bonita, ¿dónde nace The Pijín Junior? ¿Dónde fue la primera vez que se presentó? ¿En qué arena? The Pijín Junior se presenta en el Arna Capatá, apodernado por mi padre, que es donde me entrega el nombre, es donde empieza mi recorrido y ahí en todas las arenas independientes, ¿no? Pues toda la República, lo local, todo Jalito. Pues muy bien, de antemano, pues esperemos muy pronto tenerte en Barra Libre CL Conce, esperemos tu presencia ahí, está en Guadalajara, en Alitas del Cuadrilátero, esperemos muy pronto tu presencia y sobre todo, pues quisiera que invitar a toda la gente que disfrute la mejor lucha, lucha libre en Arena Santa Fe y también en Lucha Libre CL Conce, ¿no? Sí, así es, apoyen al canal Serenauce, cuando tienen las mejores luchas, el mejor canal, el mejor contenido y que sigan apoyando a la Arena Santa Fe y, ¿por qué no, no?, a todas las arenas locales de Guadalajara, siempre y cuando sean a distancia, con sus deberías, este, distancia y su gel, su cubrebocas, como debe ser, ¿no?, para no volver atrás otra vez y que esto nos pueda afectar a todos. Las mejores precauciones y prevenciones, solamente con sus cuidados y sobre todo, todos están ustedes, así como ellos portan la máscara, pues también ustedes porten el cubrebocas, cuídense mucho, yo soy Joni Martínez, el día de hoy me encuentro con Cepillín Junior. Gracias, Lox, un saludo. Así que esto es Lucha Libre CL Conce. Lucha Libre CL Conce.